¿Qué dice, coño? Ay, yo, yo te di lo mejor de mis años bonitos, yo tanto te amé Tú, para mí, eras la lluvia de aquel desierto en el cual me quemé Yo, sin pensar, sin pensarlo dos veces en tus labios me fui a repudiar Porque pensé que eras tú la única que sabía dónde estaba mi mar Yo me vencí de ese mundo que estaba viviendo y me marché hacia aquello que me estaba amando No me importó tirar lo que yo estaba sintiendo y me enteré que no era solo yo tuvecito Tantas fuerzas que vi por ahí buscando a la que me hiciera feliz Y tantas fuerzas pa' siempre caer con las que nunca quise de mujer Yo que vi la dulzura en tus ojos y el encanto que había en tu mirada Que eras de buena familia y todos decían que no salías de tu casa Tantas fuerzas que vi por ahí buscando a la que me hiciera feliz Tantas fuerzas que vi por ahí Tantas fuerzas que vi por ahí buscando a la que me hiciera feliz ¡Oye! ¡Oye! ¡Requilamos! ¡Compadre Marcos Díaz! ¡Ojo! 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 ¡Compadre Jaime! ¡Saluda a las comadres! ¡Aquí está la mala crianza! ¡Opario, se ve o tanto! El Amamito Varios Oscars de Río Dago Maza El Flaco Y Álvaro Maza El Amamito Ay Dios, yo te di Lo mejor de mis años Bonitos, yo tanto te amé Tú, para mí Eras la duda que en el desierto En el cual me quemé Y hoy, sin pensar Sin pensarlo dos veces En tus labios me fui a refugiar Porque pensé Que eras tú la única Que sabía dónde estaba Yo me cansé De ese mundo Que me estaba atando Y me marché Hacia aquella que me estaba amando No me cortó Tirar lo que yo estaba sintiendo Y me marché Hacia aquella que me estaba atando Tantas vueltas que di por ahí Buscando a la que me hiciera feliz Tantas vueltas que di por ahí Tantas vueltas que di del caer Con la que nunca quise de mujer Yo que vi la dulce en tus ojos Y el encanto que había en tu mirada Que eras de buena familia Y todo Decía que no salías de tu casa Tantas vueltas que di por ahí Buscando a la que me hiciera feliz Y tantas vueltas que di por ahí Y tantas vueltas pa' siempre caer Con la que nunca quise de mujer ¡Gracias! 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 Gracias.